Bueno, la oficina de empleo continúa trabajando de manera normal, en el horario de 7 a 13. Tenemos, bueno, el personal está un poco reducido, tratando de no compartir las oficinas, pero bueno, como pudieron ver, nosotros tenemos todos los elementos de sanidad disponibles, no permitimos más de dos personas, pero bueno, sabemos que en diciembre y principio de enero la cantidad de jóvenes, sobre todo, que suelen venir, han mermado un poquito, ¿no es cierto? ¿Cuál es la modalidad del trabajo de los empleados y qué brinda esta oficina? ¿Quiénes vienen aquí, Walter? Sí, la mayoría de personas que vienen son jóvenes, ¿sí? Nosotros tenemos, estamos terminando los programas SIT, que se llaman los centros a la introducción al trabajo, que está destinado a jóvenes de 18 a 24 años, después tenemos este nuevo programa que lo habíamos lanzado el año pasado, que es Club de Empleo, también que está destinado a chicos que ya realizaron este curso, digamos que este curso te abre las puertas en cuanto a conocimientos y te prepara, digamos, para tener una inserción laboral, ¿no? Bueno, esos programas hoy por hoy continúan vigentes, ya arrancamos en enero de este año ya con inscriptos, ¿sí? Donde, bueno, los chicos o por teléfono o de manera personal se pueden inscribir. Y, bueno, otra cosa que teníamos también, que estaba en marcha, era la capacitación de trabajo en seco. Por estas cuestiones de la pandemia, nosotros tenemos pensado a fin de ahora de enero, principio de febrero, volver a lanzar, digamos, o relanzar, sí, esta capacitación con otras 18 personas que quedaron desde el año pasado, ¿no es cierto? Claro, porque quedó gente en lista de espera, ¿no? Cuando se brindó esta capacitación de construcción en seco. Sí, debido al protocolo que habíamos presentado ante el COEM, el COEM fue aprobado, teníamos nueve personas por la mañana, nueve personas por la tarde, ¿sí? Y la idea era continuar, pero, bueno, a principios de diciembre, pero, bueno, digamos que explotaron los casos de nuestra ciudad y había que ser conscientes y guardarse un poquito.